Receta 4 de 5 de bebidas deliciosas, hoy vamos a preparar sorbete de lulo. Empezamos sacándole la pulpa a dos lulos con la ayuda de una cuchara y la vamos a poner en la licuadora. La vamos a licuar con un chorrito de agua y una vez la tengamos bien licuada la vamos a colar. Regresamos el zumo de lulo a la licuadora junto con media taza de leche condensada y dos tazas de hielo. Licuamos súper bien, acompañamos con una rodajita de lulo y listo a disfrutar, queda súper delichos. En serio prepárenlo.